Se han logrado con Estados Unidos, con Corea, con la Unión Europea destrabar e impulsar las negociaciones Mercosur-Unión Europea y a la vez hemos continuado diversificando acá. Y hemos seguido el tema de navegación y puertos con más énfasis que ningún político uruguayo en la historia. Nunca he visto a nadie tan obsesivo y paranoico con este tema como he estado yo durante estos cuatro años respecto a la navegación, al dragado del canal Martín García, al dragado del río Uruguay y a los puertos de Montevideo y Nueva Palmira. ¿Se calificó de agresión lo que hizo Argentina? Nosotros lo que dijimos es que desde el punto de vista jurídico definitivamente la medida constituye una agresión al puerto de Montevideo. Esa medida apunta al puerto de Montevideo a sacar operativa al puerto de Montevideo y carga del puerto de Montevideo. Esto es algo que pusimos en la primera nota de protesta que enviamos. O sea, no es un concepto que hoy empezamos a manejar. No, esto fue como describimos el caso cuando tuvimos que presentarlo. Habla también de la lógica UPM, Canciller. La lógica UPM, o sea, nadie puede creer que sea casualidad que se saque un aumento de producción de la planta UPM y después Argentina toma 5 o 6 medidas concomitantemente. O sea, por favor. Ministro, con el diario del lunes, conociendo los resultados que ha tenido las medidas que ha tomado Argentina, ¿fue buena aquella decisión de incrementar UPM? Mire, Uruguay la tenía que hacer. Los países se respetan a sí mismos. Uruguay se respeta a sí mismos.